TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Dirección de Rentas instaló Comité Interinstitucional de Lucha al Contrabando de Licores, Cerveza y Cigarrillos. Se conoció los resultados obtenidos por acciones interinstitucionales por parte de la Dirección de Rentas Departamental. Se ha aprehendido 4.681 productos en cigarrillos nacionales, licores nacionales extranjeros y cervezas extranjeras. La Policía de Casanare ha incautado 856 productos de contrabando a la fecha. El director de Rentas Departamental, Johnny Silva, hizo presentación del Plan Navidad, con el cual se pretende disminuir el contrabando en los meses más altos de consumo, noviembre, diciembre y enero, ejecutando acciones de vigilancia y control en todo el departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.